Hola gimnastas, hola y ágil la tarde. Primero y luego asentarnos de una forma diferente, encima de una toalla, encima de una toalla o simplemente en el suelo para hacer algo de ejercicios para los dedos y las manos que soportan mucha presión durante el día. Empezamos con un suave estiramiento de los dedos de la mano, el brazo delante del pecho y el brazo contrario que va a trabajar también. Vamos a estirar los dedos hacia atrás, cogiendo cada dedo en el medio y girándolo suavemente hacia atrás, terminando con el veníquil y quedándonos con cada dedo unos 10-15 segundos. El gordo termina. Último, el movimiento ligero en círculo como el joystick de PlayStation. Lo repetimos mismo con los dedos de la otra mano. Nos toca hacer estiramiento de muñeca, colocamos el codo muy cerca al cuerpo y el brazo hacia un ángulo recto. Poguemos la mano con la otra y suavemente empujamos la articulación hacia abajo, procurando estirar justo la parte que todo el día está obligada a coger una posición poco natural. Luego vamos a estirar los dedos gordos y todo lo que conlleva consigo este suave estiramiento que requiere poner las manos abiertas, los dedos gordos apoyados justo en la parte más dura de los colpares. Cogemos aire y tiramos empujando los dedos suavemente hacia adelante. Este ejercicio, estos ejercicios nos van a ayudar a soportar la presión de los dedos más fácil, a conducir mejor y llevar los niños al colegio con mucha más facilidad. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!